La cacao cultura es de gran importancia para nuestro país ya que genera unos 22 millones de dólares en exportaciones, pero además está en manos de pequeños productores, los cuales tienen no más de dos manzanas cultivadas, muchas de las plantaciones en zonas indígenas. Es un cultivo que también tiene la bondad de luchar contra el cambio climático y en este taller estamos compartiéndole esas bondades, además que los compañeros de LIPSA nos están regalando cómo hacer los controles adecuados. En este foro nacional también se compartieron experiencias exitosas de productores que están diversificando sus cultivos para mejorar sus ingresos. Ahorita vamos a tener la experiencia de un protagonista que está elaborando licor de cacao, pero también el Ministerio de Economía Familiar ha elaborado cartillas para la elaboración de productos, llámese brownie, llámese chocolate, que también pueden ser ideas para que los protagonistas a nivel nacional puedan emprender. De igual manera tenemos una potencia sobre los compañeros de programas de emprendimiento en el campo, donde se les brindarán la información para acceso a financiamiento que pueden tener las personas que estén interesadas. Otro ejemplo de agregación de valores, cremas de cacao La Ponderosa, un licor que registra buenas ventas. Solamente siempre una manzana, poco pues, pero aún así para diciembre pues llego a obtener bastantes ingresos por el hecho de que como es generalmente siempre el buen negocio en diciembre, la fin de año y todo eso, entonces la crema es bien deseada. Nicaragua cuenta con uno de los mejores cacaos del mundo debido a su fineza y aroma, además de calidad, por lo que serán expuestos en eventos internacionales. Tania Sirias, TV Noticias.